La semana pasada, en un fallo histórico, la Corte Interamericana de Derechos Humanos instó a los países de América a reconocer el matrimonio entre personas del mismo sexo y además permitir a personas transexuales a cambiar su identidad si así lo desean. El fallo fue recibido con júbilo por organizaciones de derechos humanos y activistas LGBTI. Y para analizar este fallo de la Corte, hoy nos acompaña en el estudio María Teresa Blandón, directora del movimiento feminista La Corriente y Luvica Vega, coordinadora de la Asociación Nicaragüense de Transgéneros. Muchas gracias por estar con nosotros. Hola, Carlos. María Teresa, la Corte ordenó prácticamente a sus 22 países miembros a que reconozcan pleno derecho de las parejas del mismo sexo y también el tema del cambio de identidad en el caso de personas trans. ¿Qué significa para Nicaragua, que firmó y que forma parte de la Convención Americana de Derechos Humanos, esta decisión de la Corte? Bueno, primero hay que decir que en realidad esto se trata de un ejercicio que tuvo como resultado la consulta que hizo el gobierno de Costa Rica a la Corte Interamericana en relación a o para verificar la coherencia de la legislación nacional con la Convención Americana de Derechos Humanos. Lo que hizo el gobierno de Costa Rica es un procedimiento que, digamos, muchos gobiernos han utilizado cuando hay unas ciertas dudas para proceder. Opinión consultiva fue el ejercicio, así se llama el ejercicio que hizo el gobierno costarricense. Y lo que hace la Corte es decir que efectivamente si quieren que haya congruencia entre la Convención Americana y la legislación nacional es imperativo que se reconozcan los derechos de lesbianas, homosexuales y personas trans, toda vez que los gobiernos sean suscriptores de la Convención Americana. En el caso de Costa Rica hay una situación, digamos, particular. Costa Rica ha decidido que el derecho internacional, ¿verdad?, tiene de alguna manera primacía sobre la Constitución. Es decir, la Constitución tendrá que adecuarse al derecho internacional. Entonces, claro, el gobierno de Costa Rica dice, efectivamente, el resultado de esta opinión consultiva nos dice que tenemos que actuar de acuerdo a la Convención Americana, ¿verdad?, que establece que los derechos son indivisibles, que los derechos no pueden hacer ningún tipo de discriminación o de excepción por razones de sexo, por razones de género. Esto, la Corte lo amplía, esta opinión consultiva que promueve el gobierno de Costa Rica, la Corte lo amplía a toda la región, puesto que esta es la proyección, este es el universo de la Convención Americana de Derecho Humano. Ahora, la situación de cada país es distinta en relación a lo que plantea la Constitución Política de la República. En el caso de Nicaragua, que también es suscriptora de la Convención, el gobierno de Nicaragua también establece en la Constitución Política de la República que no puede haber ningún tipo de discriminación por razones de sexo, por razones de género. Sin embargo, el gobierno de Nicaragua ya tiene un antecedente. El antecedente es que ya aprobó un código de familia que es abiertamente violatorio, mismo que fue recurrido por distintas organizaciones LGTB y feministas en el país. ¿Cuál es el tema? Que en realidad en el caso de Nicaragua no sería por la vía de la opinión consultiva, puesto que esto tendría que partir como iniciativa del gobierno. Una vez que ya constatamos que la Corte Suprema de Justicia no responde al recurso por inconstitucionalidad, tendríamos que recurrir a la Corte como mecanismo en última instancia para obligar o para demandar al gobierno de Nicaragua que respete el mandato constitucional. Es decir, este fallo de la Corte sí genera un precedente para que activistas o personas que están interesadas en que se promueve este derecho en Nicaragua puedan actuar frente a las autoridades del país. Pues ya existían antecedentes, digamos, ya distintos grupos y personas cuyos derechos habían sido violentados en esta dimensión ya han interpuesto casos en la Corte, digamos, que establecen, digamos, jurisprudencia. Pues ya hay. Lo que pasa es que este recurso tiene de novedoso que es el propio gobierno quien consulta a la Corte y le dice, quiero que usted se pronuncie respecto de cómo deberíamos de actuar para que haya congruencia entre la Convención y la legislación nacional. Pero en otros casos, en todos los países de América Latina y del Caribe y de los propios Estados Unidos ya se han interpuesto casos que se llaman, casos específicos de denuncia cuando el Estado viola derechos. Probablemente esto es el desafío, Ludvica, que tenemos también los grupos y los activistas que defendemos las libertades sexuales, ¿no? En ese aspecto, ¿cuáles consideras que van a ser las consecuencias que van a tener para la población LGBTI, para la población trans, el hecho de que haya un fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que además ha sido bastante celebrado por el hecho de que afecte directamente a la Convención de Derechos Humanos de América? Bueno, para nosotras como movimiento trans, en este caso, como decía anteriormente María Teresa, es una doble victoria. Primeramente, reconocimiento al matrimonio igualitario y segundo, reconocimiento a nuestra identidad de género como mujeres trans. En este caso, pues nosotras aplaudimos esta iniciativa. Estamos esperando que se apruebe en Costa Rica el matrimonio y esta ley para poder cambiar nombres y que sea un ejemplo a tomar, no solo por Nicaragua, sino por todos los países de la región que estamos dentro de la CIP. Disculpe que te interrumpa, pero en ese cambio de identidad, ¿cuál es la situación actual de Nicaragua? ¿Cómo se están enfrentando ustedes? Mira, en Nicaragua no existe una ley de identidad de género, no existe un reconocimiento a nuestras identidades por parte del gobierno, no existe una identidad en la cual nosotras nos podamos expresar acorde a nuestro cuerpo, acorde a nuestra identidad. Esto nos limita, primeramente. No somos reconocidas igual dentro del Código de la Familia como personas que podamos formar familia y poder trabajar y adoptar hijos o tener hijos también, ¿por qué no? Y poder ser parte de un núcleo familiar. Nosotras como Movimiento Estran hemos venido trabajando, involucrando el proceso de la ley de identidad, es un proceso que venimos trabajando desde el 2000, el cual se han trajado borradores, se han perdido estos borradores, no lo hemos logrado presentar y ahorita pues vamos a ver si logramos trabajar uno para interponerlo también a la Asamblea y se logre o se pueda aprobar una ley de identidad de género. Pero al haber este fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ¿crees que ustedes tendrían la posibilidad de acudir de alguna forma al registro civil y decir, bueno, yo lo que quiero hacer es cambiar mi identidad, me quiero llamar de esta manera. No, no es legalmente aprobado. En Nicaragua no existe una ley que nos reconozca. Nosotras podemos ir a cambiarnos el nombre a un registro civil, pero el nombre tiene que ser masculino, de masculino a masculino, pero no acorde a como nosotras queramos a nuestra expresión de género, a nuestra identidad. Tenemos que pasar diversos procesos de reconocimiento por parte del gobierno, del Estado, para poder hacer que haya una ley que apruebe el cambio de nombre para poder hacerlo. En el caso del recurso que ustedes interpusieron específicamente, ¿qué es lo que estaban o con lo que no estaban de acuerdo del Código de la Familia? Bueno, básicamente con el núcleo toral del Código y todo lo que de allí se deriva. Es decir, el Código deja claramente planteado que solo un hombre y una mujer en una relación heterosexual puede fundar familia. Es decir, el origen de la familia lo coloca el código en esta vieja figura de la familia, de la pareja heterosexual con fines reproductivos. Es decir, otros formatos de familia, y ya no solo estamos hablando de la familia, de las parejas integradas. Hay una confusión, Carlos, esto tengo que decir antes que nada. Hay una confusión entre el concepto de pareja y el de familia. Y entonces se supone, el Código deja supuesto que un hombre y una mujer que se unen con fines reproductivos son los que fundan una familia. Esto es falso, pero es falso no solo porque hay hombres que hacen familia con otro hombre y mujeres que hacen familia con una mujer, sino porque además hay otros modelos de familia que distan mucho de la familia heterosexual, monógama, nuclear. Es más, la mayor parte de las familias nicaragüenses son, por un lado, familias extendidas, donde la manera de construir familia tiene otros circuitos, otros presupuestos, y por el otro lado hay un porcentaje altísimo de familias monomarentales. Recurrimos el código porque es un código que habla más de un dogma cristiano, por cierto, de cómo deberían de fundarse y considerarse las familias, que de la realidad nicaragüense, por un lado. Por el otro lado, porque es un código que excluye de manera absoluta a los homosexuales, a las lesbianas y a las personas trans. Entonces es un código hecho a la imagen y semejanza de una pareja heterosexual. No hay más distinciones. Entonces, por ejemplo, para adoptar, solo puedes adoptar en pareja heterosexual o bien si sos una persona singular adulta que demuestra, digamos, que tiene ciertas capacidades que además son bien grandes, que además no se las piden a los padres y a las madres biológicas, ponen un listón súper irreal respecto de cuáles serían las calidades que debe de tener un padre o una madre. Y esas personas solteras, disculpame que te interrumpa, ¿tienen que ser heterosexuales o que establece el código? Porque un profesional, una profesional que pueda cumplir con todos estos requisitos que pide el Ministerio de la Familia, pero que es gay o es lesbiana, ¿podrá acceder al proceso? No dice, no dice la orientación. Lo que deja claro por omisión es que una familia, una pareja, vamos a decir, una pareja integrada por dos hombres o integrada por dos mujeres no puede adoptar. Pero no solo se trata de la adopción, también se trata de la herencia, también se trata de la seguridad social, es decir, se trata también de todas estas dimensiones de la vida familiar que está regulada por el Estado y que tiene implicaciones muy importantes para las personas que integran una pareja y que luego deciden o no, porque este es el otro tema, es decir, es un código, es una concesión enorme o una confluencia de interés entre los grupos más conservadores de la sociedad y también del Estado. Lúica, una de las cosas que ha llamado la atención es la timidez con la que se ha recibido este fallo considerado histórico en Nicaragua. Vimos el júbilo en las calles de San José cuando la CID dio a conocer su resolución y a nivel latinoamericano se ha expresado un gran apoyo y alegría sobre este fallo. Periódicos grandes como El País de España le dedicaron todo un editorial esta semana. ¿A qué crees que se debe el hecho de que Nicaragua se ha tomado con tanta timidez? Sí, primeramente, obviamente que Costa Rica y otros países celebran porque el contexto, la situación política no es la misma que Nicaragua. Nosotras, los movimientos de diversidad sexual, los movimientos gay, lesbianas, trans, feministas, vivimos una represión, se podría decir, por parte del gobierno. Tenemos una limitante al acceso de políticas públicas como ciudadanas y esto hace que tengamos que tener cuidado para poder expresar hasta nuestras voces a veces. En el caso de nosotras, como mujeres trans, tenemos mucho miedo de que por alzar la voz o decir que necesitamos estos derechos que sean reconocidos y no podemos hablar de restitución de derechos porque nunca hemos tenido estos derechos. Entonces, que se valoren y se respeten y se den a conocer nuestros derechos como ciudadanas no se está haciendo. Entonces, como decimos, hay una timidez por parte de algunos movimientos de hablar del tema porque existen o existimos movimientos que tememos a que puedan tomar represalias hacia nosotras. En el caso de, por ejemplo, hace poco tuvimos la juramentación de varias compañeras por parte de la Corte Suprema de Justicia inmediatamente, en las 24 horas teníamos cuando ya eliminaron eso. Entonces, parte de la juramentación de las compañeras que iban a ser facilitadoras judiciales de la población, de las personas LBTI. Entonces, esto a nosotras también nos llena como de temor, como que están utilizándonos, están jugando ustedes con nosotros. Entonces, celebrar una victoria que tuvieron los hermanos de Costa Rica y nosotras en Nicaragua ni siquiera somos reconocidas entre el código de las familias como personas o familias parentales, ahora al matrimonio igualitario por el peso que tiene también la religión o los fundamentalistas religiosos hacia nosotras. Entonces, esto hace de que nosotras nos limitemos. En el caso, estamos esperando todavía que se apruebe legalmente este matrimonio para ver que se puede hacer un análisis más profundo ya los movimientos de diversidad sexual, sentarnos y poder ver que podemos expresar alguna resolución hacia el gobierno. Pero esto tendríamos que sentarnos todos los movimientos, no solo sentarnos el movimiento feminista como el movimiento trans, sino que en sí todos los movimientos que necesitamos estos derechos que sean reconocidos. Porque se podría pensar que un fallo de esta magnitud que obliga prácticamente a los países, a los 22 países que firmaron el Convenio de Derechos Humanos de América, estarían obligados a revisar su legislación y poder permitir que personas como ustedes puedan ser reconocidas oficialmente por el Estado. O sea, la pregunta es, ¿no sienten que ahora esto les da un arma para mantener su reclamo? Sí, mira, nosotras estábamos pensando de que es como un arma de ofilo, porque nos reconocen como, nos podrían reconocer el matrimonio igualitario. El matrimonio es un derecho, es una necesidad de muchas personas gays, lesbianas, trans, pero también necesitamos otros derechos que se nos cumplan y se nos hagan valer. Por ejemplo, el derecho a la ley de identidad de género, que me reconozco como mujer, como lo que me siento, como lo que soy. El derecho a una salud integral, una buena atención médica. El derecho a una educación digna, de nivel superior, inferior, hasta un grado alto de universitario. Todos estos derechos que no se reconoce. Entonces, el acceso laboral, que es una problemática grande que tenemos en Nicaragua, la mayoría de la población trans, bueno, por no decir todas, estamos desempleadas. Una gran parte de la población gay, lesbiana, están sin trabajo. Entonces, todos estos accesos a estos derechos no se están cumpliendo, no se están reconociendo. Entonces, al momento en Nicaragua que pudiesen aprobar una ley de matrimonio, nos pueden decir, ok, se van a casar, pero también no van a tener acceso al seguro social, limitarnos a cualquier otro tipo de derecho, como comentaban, porque no nos van a reconocer ese seguro social como pareja. Entonces, es como un arma de dos filos, yo lo veo desde ahí. ¿Qué se puede hacer en materia de activismo, María Teresa, para que este tema se convierta en un tema beligerante y obligar al Estado a que reconozca estos derechos? Sí, mira, yo por ahí tengo tal vez un matiz en lo que decía Ludvica. La verdad es que no hay un, hace falta debate en los colectivos LGTB respecto del lugar que ocupa en la agenda reivindicativa el matrimonio y la ley de identidad de género. Sobre todo, en el caso del matrimonio, hay posturas distintas. Hay colectivos y activistas que piensan que esto es una reivindicación importante, principal, y hay otros que no. Hay otros que piensan que esto es una demanda secundaria y que antes tendríamos que luchar por estos otros derechos de los que hablaba Ludvica, ¿no? Individuales. Entonces, no tenemos una postura común ni dentro de los colectivos LGTB ni dentro del movimiento feminista. Hay distintas posturas, pero lo cierto es que eso no ha estado en primer lugar en nuestra agenda reivindicativa. Por eso, esto sería lo primero que tendríamos que hablar. Es decir, lo primero que tendríamos que hacer es sentarnos para ahondar en las implicaciones que tiene el tema, digamos, del código de la familia y cómo este código, pues, significa como la síntesis de la exclusión que hace el Estado de Nicaragua hacia las personas LGTB. Y creo que sí tendríamos que acercarnos más porque estos colectivos LGTB creo que están necesitados de unos mayores vínculos con el movimiento por las libertades sexuales a nivel de América Latina y el Caribe. Creo que necesitamos fortalecer unas redes de apoyo. Y creo que necesitamos tener una presencia más clara en la Corte Interamericana de Derecho Humano de tal manera que la Corte, así como fue beligerante con la opinión consultiva que solicitó el gobierno de Costa Rica, sea beligerante con Nicaragua y otros países que todavía tienen legislaciones discriminatorias. El movimiento feminista a nivel mundial y específicamente en Nicaragua ha logrado avanzar bastante. Hemos visto que hay, de hecho, todo un movimiento en contra del acoso que ha golpeado a gente poderosa, principalmente en Estados Unidos. ¿Qué puede aprender el movimiento LGBT y el movimiento trans de esa beligerancia del movimiento feminista? Pues yo creo que mucho y nosotros también tenemos que aprender la feminista de la capacidad de transgresión de muchos colectivos LGTB. Y también creo que tenemos que debatir más sobre las perspectivas que tenemos uno y otras respecto de lo que podemos esperar del Estado. En el caso de Nicaragua, por ejemplo, tenemos que discutir claramente qué implicaciones ha tenido el hecho de que el gobierno actual haya creado algunos mecanismos, haya emitido alguna ordenanza, algunos decretos ministeriales y qué significado para muchos colectivos la esperanza que durante 10 años se ha alimentado desde la Procuraduría de la Diversidad Sexual en relación a la ley de identidad de género. Es decir, tenemos un debate pendiente, pero tenemos espacios de aprendizaje común. Creo que también a nosotras las feministas, los colectivos LGTB, nos han enseñado a colocar o nos han instado a colocar en primer lugar el cuerpo. El cuerpo como espacio de transformación, como espacio de rebeldía, pero también como espacio de placer y de libertad. Hay ahí de todas maneras un diálogo pendiente y en ese diálogo es necesario hablar claramente de los peligros de cooptación, de la estrategia dilatoria que ha utilizado el gobierno, también de la estrategia de cooptación que en algunos casos ha dado resultado y que eventualmente puede traducirse como pérdida de beligerancia o de autonomía o de sentido crítico frente a estas abiertas violaciones de derechos que plantea el gobierno de Ortega y la señora Murí. María Teresa mencionaba la Procuraduría. ¿Funciona en la práctica cuál es el trabajo que hace? Bueno, la Procuraduría es un tema como que para nosotras es muy difícil hablar del trabajo que está haciendo la Procuradora porque incluso ahorita que nos pronunciamos dijimos que era ineficiente para nosotras como poblaciones LBTI porque con estos actos de discriminación que emitió la Corte Suprema de Justicia hacia la población LBTI era para que se pronunciara e hiciera valer o actuar con su trabajo dentro de la Procuraduría como institución y pues la verdad que estamos esperando respuestas, seguimos esperando realmente una resolución por qué hicieron este acto de discriminación por parte de la Corte Suprema. Yo creo que ahí hay un doble discurso, ¿no? Una Procuradora que tiene una historia de activismo pero una falta de apoyo gubernamental. Es decir, es una Procuradora que no tiene recursos, que no tiene autoridad, que no tiene poder en las instituciones del Estado. Pongamos por caso la Policía Nacional. En todos los estudios que se han hecho sobre derechos violados a la población LGTB, la Policía Nacional aparece como la institución que mayoritariamente viola derechos de esta población. Si tuviésemos una Procuraduría con un mandato claro, con un estatus correspondiente y con los recursos adecuados, pues ya podría haber intervenido en la policía para parar, digamos, esta ola de violaciones a derechos humanos. No pasa así. Entonces la Procuradora hace una labor de persuasión, pero depende más bien de su empeño personal más que del apoyo institucional que no se ve por ningún lado. Nos queda poco tiempo, pero para regresar al tema del fallo de la Corte Interamericana, en términos de la lucha contra el machismo en América Latina, una región donde es una epidemia, el asesinato de los femicidios, ¿qué peso tiene este fallo ahora? Bueno, yo no sé vos, Luzbica, pero yo creo que tiene un peso político enorme. El que el sistema interamericano de derechos humanos reafirme la obligación de los Estados para evitar cualquier tipo de discriminación y para revisar las leyes discriminatorias hacia homosexuales, lesbianas, trans, personas intersec, significa un respaldo político enorme. Lo que pasa es que esto es solo el punto de partida, vamos a decir, porque haber logrado una convención incluyente y con una visión integral de los derechos humanos no es suficiente, no es suficiente porque las ciudadanías locales de los estados nacionales, vamos a decir, tienen que enfrentar los obstáculos en sus respectivos países. Y en el caso de Nicaragua, sabemos que todo lo que tiene que ver con el género y con las libertades sexuales, tenemos un gobierno conservador que ha fortalecido una alianza con los grupos más conservadores de la sociedad, incluyendo, digamos, una buena parte de la jerarquía católica y evangélica, que son los que han, digamos, copado al Estado en materia de maternidad voluntaria, en materia de aborto, en materia de violencia, en materia de educación sexual y, por supuesto, en materia de libertades sexuales y reproductivas en general. Entonces, esta lucha tenemos que librarla en cada país, en cada contexto, en cada realidad. Esto que decía Ludvika, aquí nos toca, digamos, desenmarañar estas alianzas conservadoras entre un gobierno, entre el gobierno y ciertos grupos de la sociedad nicaragüense que tienen poder de veto, como se ha demostrado en esta última década. Muchas gracias por estar con nosotros, María Teresa Ludvika. De mi parte los invito a que sigan en la cobertura que hace Confidencial.com.ni sobre este tema del fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Muchas gracias por ver este video. Si les interesa conocer más sobre el periodismo independiente que realizamos, los invitamos a suscribirse a este canal para recibir todos los reportajes y entrevistas de esta semana, esta noche y Confidencial.